Este es el día que el Señor ha querido regalar para Keilin en su quinceañero y le damos a todos la bienvenida y el agradecimiento por acompañar este momento especial en que la familia Bravo Cruz quiere reconocer y prendir este homenaje en sus quince años a Keilin Caterina. En esta hora le damos a nuestro Dios la gloria y presentamos a todos los que le acompañan. En el día de ayer, Lirik y Kimberley. Lirik y Kimberley. Mateo, Lirik. Yolata, Lirik. 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 Y este es el marido. Como si llaman el río. Lirik. 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 un boquete con el destino y es que a su padre Roberto de Nublao está reuniendo en este momento especial con su niña que empieza el rato desde la mujercita y ahora con Cristian un aplauso para el test y ahora con Cristian A nuestro pastor José, nuestro pastor Frankie Rodríguez De la iglesia Nuestro pastor Gracias por ver el video 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 Listo Gracias por ver el video 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 le voy a pedir a Daniel que venga y que escoja una bolsita que tomes una decisión esta bolsita yo la compre en camino hacia acá en el Dunkin Donuts usted escoge una cual quieres se ven igual se ven igual pues entonces le diría que Zain le va a tocar la bola Zain come here be my volunteer Daniel quiero que tomes quiero que te muestras esa onda take a bite come here ven take a bite que pasa esta rica la dona esta rica la dona que paso Daniel que paso what happened estaba salada la dona pero las compre las cosas en el Dunkin Donuts ahí las dos lo pueden tener la vida esta compuesta de decisiones denle un aplauso a tus amigos Daniel bien para salir antes una de las dos donas para los que no entendieron lo que estaba pasando estaba llena de sal la otra estaba llena de azúcar ricas pero Daniel tomo una decisión la decisión que el tomo no le gusto la decisión que el tomo al beneficio a Zain y Zain esta le asonriendo no corriendo al baño a buscar donde tomar agua la vida esta compuesta de decisiones life is made of top choices y hoy estamos aqui celebrando tus 15 años y Kevin quiero decirte que de aqui en adelante tu tienes que tomar decisiones y las decisiones que tu tomes van a ser para tu bien o para tu mal o van a ser dulces o van a ser saladas they are going to be sweet and gay or they are going to be salty and sad and disgusting y por unos añitos mas todavia quizas tus papas te ayudaran en algunas decisiones y hasta ahora por estos primeros 15 años ellos han tomado casi todas las decisiones por usted pero eventualmente tu seras completamente responsables por tus decisiones tus papas han decidido si van a la iglesia o no tus papas han decidido a la escuela que vas tus papas han decidido la casa donde vives tus papas han tomado todas esas decisiones pero vendrá un día donde ya esas decisiones ya no las podrán tomar tus papas las tendrás que tomar tu y si decides bien entonces te quiero decir que vas a disfrutar de la decisión vas a ser rica vas a ser dulce si decides mal no van a saber tan ricas van a estar como Daniel esta por alla corriendo buscando auxilio en este momento y las decisiones que tu tomes te van a acompañar toda tu vida si decides bien esa decisión te va a acompañar por muchos años si decides mal pues también eso te acompañará por muchos años por toda tu vida por eso te animo esta noche que decidas bien para que te vaya mejor ahora hay tres decisiones que yo les llamo son las más importantes podemos decidir vamos a una fiesta no vamos a una fiesta vamos a comer no vamos a comer hacemos esto hacemos aquello pero hay tres decisiones que son las más importantes de tu vida la primera es aceptar a Jesús en el corazón esa es la decisión más importante para todos nosotros aquí presentes aceptar a Jesús seguirle fiel y obedecerle esa es una de las decisiones o la decisión número uno y más importante de toda tu vida la segunda decisión más importante y en orden la primera es la de Jesús la segunda es con quien te casas o con quien estableces una familia o con quien vives cual va a ser tu hogar esa va a ser la segunda decisión más importante de toda tu vida ok la tercera decisión más importante es que trabajo vas a hacer o que vas a estudiar para saber hacer un trabajo que vas a hacer con esas cosas y escuche cuando uno es joven es cuando uno tiene la mayor oportunidad para tomar estas decisiones y si las tomas bien disfrutarás muchas bendiciones si las tomas mal pues entonces sufrirás muchas consecuencias le voy a dar un ejemplo si estudias una carrera o si escoges un trabajo que te gusta vas a disfrutar lo que vas a hacer por más o menos unos 40 años eso es más o menos lo que una persona trabaja o por lo menos es capaz de trabajar más o menos algunos un poco menos otros un poco más pero más o menos 40 años si escoges bien el trabajo que vas a hacer si escoges un trabajo que te gusta o si te preparas estudias y disfrutas tu trabajo vas a tener 40 años más o menos de poder levantarte todas las mañanas y decir voy a hacer un trabajo que yo amo o que yo estudié y me gusta mucho con 40 años ahora si escoges la otra pregunta con quien casarte o con quien hacer familia o donde vivir con quien vivir escoges bien eso vas a tener con quien disfrutar todo el resto de tu vida hasta que te mueras hoy yo estoy celebrando con mi esposa 22 años de habernos casado hoy hace 22 años y la decisión que yo tomé fue para toda mi vida y la estoy disfrutando 22 años apenas y nos faltan todavía no se cuantos más pero esa es la decisión que tomé para toda la vida la segunda decisión más importante y la más importante fue la de aceptar a Jesús y si uno escucha el consejo y decide por Jesús decide aceptar obedecer y seguir a Jesús disfrutarás toda la eternidad feliz con el Señor son decisiones están conmigo y se las tiene orden de prioridad aceptar a Jesús número uno escoger donde vas a vivir o con quien vas a vivir o con quien te vas a casar y que función o trabajo vas a hacer pero mire que la más importante tiene un resultado eterno están conmigo están conmigo ahora nosotros como tu pastor como tus papás como los hermanos aquí que te aman queremos lo mejor para ti y por eso te damos consejos por eso cuando vienes a la iglesia le estamos enseñando la Biblia por eso cuando tus papás te dan una palabra es porque te aman y quieren que te vaya bien quieren lo mejor para ti y lo más sabio que tú puedes hacer que él siendo joven 15 años escúchame bien lo más sabio que puede hacer un joven aquí hay jóvenes detrás de mí espero que estén escuchando también y hay jóvenes aquí al frente también lo más sabio que puede hacer una persona joven y aún los grandes escuchen esto para poder tener un buen resultado es buscar un consejo es preguntar es pedir ustedes que ya lo han hecho ustedes que ya conocen la Biblia ustedes que ya han pasado por aquí todos los que ya están aquí escuchen bien que o han cumplido 15 años o lo vamos a cumplir en algún momento pero los que ya hemos pasado por ahí queremos decirte queremos que te vaya bien pero para que te vaya bien tienes que escuchar los consejos y por eso te hablamos de la Biblia por eso te hablamos del amor por eso te hablamos de la verdad ahora el ser grande el ser cumplir 15 años no significa que tú lo sabes tú todo lo contrario los que más saben es porque han preguntado o se han dejado enseñar piensen en alguien que quizás es un ingeniero bien avanzado bien inteligente pues alguien le tuvo que haber enseñado como que no a la escuela que no haber aprendido y fue instruido y aprendió para poder ahora llegar a ser alguien grande más bien le quiero decir que los que más saben es porque más consultaron o preguntaron se asesoraron ahora que tienes 15 años ahora que vas a tener que empezar a tomar más decisiones que van a impactar tu vida le animo a que pregunte y haga busque consejos sabios buenos consejos si tomas buenos consejos te puedo prometer buenos resultados o te puedo prometer una bendición si tomas malos consejos vas a derramar muchas lágrimas que van a ser días difíciles ahora pensando en esto y voy a ir concluyendo porque veo que muchos tienen hambre la Biblia me habla de una serie de personas que tomaron buenas decisiones y también la Biblia me habla de personas que tomaron malas decisiones la mayoría de ustedes o muchos me atrevo a decir que quizás todos leen o han leído la Biblia en algún momento y no va a ser nada nuevo lo que les voy a decir pero hay personas en la Biblia que sobresalen con las decisiones que tomaron viene a mi mente un hombre llamado Josué que fue joven se crió en la iglesia y cuando llegó a ser viejo dijo yo en mi casa serviremos a Dios y dijo ustedes escojan a quien van a servir si a los dioses de allá o los dioses de acá pero yo en mi casa he decidido que serviremos a Dios felicito hermano Roberto hermana Rosa porque ustedes han decidido que ustedes y su familia servirán al Señor pero un día tú tendrás que tomar la misma decisión porque ya no vivirás en la casa del hermano Roberto de su papá y de su mamá tendrás tu propia casa y tú tendrás que decidir yo en mi casa serviremos a Dios porque yo en mi casa no serviremos a Dios hay otro que viene a mi mente y este es interesante pero hay tantos ejemplos que podría usar con él pero es un hombre llamado David cuando fue jovencito tuvo las fuerzas para vencer a un gigante pero después de muchos años David como muchos de nosotros o como todos nosotros cometió errores y tomó una de las decisiones que para mí son más sabias y fue la de decir perdóname en la vida nos dice en el salmo 51 versículo 2 que el salmista David dijo lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado la decisión que el salmista tomó es de arrepentirse es decir perdóname he fallado hice algo que no debía haber hecho he cometido un error pero no quiero seguir así quiero la bendición quiero tomar una decisión buena hay otra joven y ella para mí es impresionante pero es una joven llamada Ruth y en Ruth capítulo 1 versículos de 16 a 18 es una historia interesante pero Ruth se encuentra lejos del pueblo de Israel pero tenía una suegra que quería regresar a su nación y a su pueblo y Ruth la acompaña y llega un momento donde la suegra le dice regresate a tu casa ya tu esposo murió ya tu no eres israelita y Ruth dice algo que para mí es impresionante pero ella dice no no me quiero regresar quiero decidir vivir donde tu vives morir donde tu mueras quiero ahí serse puntada dice yo iré donde quiera que tu vayas y quiero vivir ahí tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios esas son las palabras de esta joven llamada Ruth interesante y la decisión de Ruth que creo que ustedes ya saben cambió su vida por completo más bien ella la descendencia la descendencia de ella fue el rey David muchos años después pero la decisión de tomar de seguir a su suegra ir al pueblo de Israel otra joven que viene a mi mente de decisiones bien tomadas es Esther Esther fue asignada reina del imperio uno de los imperios más grandes de la época y ella tiene una tarea muy grande y es de presentarse ante el rey y ella declara estas palabras dice hay una rey le dice a sus familiares ayuden conmigo y dice y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca y muero pero voy a tomar una decisión buena y muchos conocen esta historia hay otra historia que viene a mi mente y es la de tres jóvenes que fueron se les ordenó que tenían que adorar y postrar a un dios falso una imagen falsa una estatua y ellos dijeron no lo haremos y dicen en Daniel capítulo 3 he aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de la mano del rey y si no sepa oh rey que aunque dios no nos libre no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos tu estatua que has levantado decisiones jóvenes porque en realidad ellos serán jóvenes jóvenes tomando decisiones de esto es lo que yo voy a hacer yo llevo semanas y meses y años diciendo a la iglesia yo espero que seamos una iglesia y familias que tomemos y tengamos convicciones decisión a decir esto es lo correcto y eso es lo que yo quiero hacer y voy a hacer lo correcto sé que yo tiene un resultado de acuerdo a dios y dios se encargará de mi pero hay también en la iglesia quienes tomaron malas decisiones pienso en Adán y Eva tantos problemas que existen hoy por la decisión de Adán y Eva todo lo que vemos todo lo malo todo lo que usted puede mirar y pensar las guerras lo triste lo duro usted puede pensar en los cáncer y las enfermedades todo el resultado del pecado la decisión que Adán y Eva tomaron viene a mi mente la decisión de un hombre llamado Jonás que dios le dijo que fuera hacia allá y el dijo no voy a ir hacia allá y la consecuencia fue grande para él pienso en la decisión de Pedro que aunque fue advertido todavía tomó la decisión de negar a Jesús lo que me impacta de la decisión de Pedro es que después de haber hecho lo que hizo lloró amargamente y se arrepintió pienso en Judas que decidió traicionar a Jesús y podría seguir la lista es larga y podría decirles más y más personas en la Biblia que tomaron decisiones algunos decisiones buenas y el resultado fue bueno fue de bendición y otros que tomaron decisiones malas y lloraron amargamente ahora cuáles son los consejos que quiero darte esta noche y con esto termino escúchelos bien todos por favor y si los quieres se los puedo dar en papel después los consejos que te ayudarán para toda la vida si tú quieres que te vaya bien querido escúchelos la Biblia dice en el Salmo 25 4 enséñame tu camino y muéstrame tus sentas si tú le pides a Dios que te enseñe el camino recto el derecho el de bendición el de gozo el de paz el de alegría él te lo mostrará pues si usted no lo quiere escuchar lo único que le puedo decir es que van a venir muchos días muy tristes pero yo no quiero días tristes como a ti por eso te estoy dando el consejo el otro consejo que te daría está en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 confíe en el Señor con todo tu corazón confíe en Dios crea en Él acepte diga voy a obedecer lo que me enseñes quiero seguirlo quiero tomar decisiones buenas quiero ser ejemplos buenos quiero poder ser de los que cuando miren mi vida digan yo quisiera una vida como la de Kaylee y no que digan esa vida no es tan buena el tercer consejo y el penúltimo consejo es este no estés ansioso por las cosas de este mundo Filipenses 4 6 nos da la piel de ponernos ansiosos o asustados o todo el tiempo preocupado por las cosas de esta vida las cosas de esta vida se acaban la belleza se acaba el dinero se acaba la salud se acaba y la lista es larga si yo sigo diciendo todo lo que se acaba pero lo de Dios es eterna su palabra es eterna lo que el promete es eterna y yo quiero que tú lo tengas para toda la vida y la última cosa que le diría está en 2 Timoteo 3 14 persiste en lo que has aprendido sigue en lo que ha sido en su vida tus papás te han enseñado cosas buenas yo sé que en la iglesia te hemos enseñado cosas buenas los maestros de la escuela unical te han enseñado cosas buenas los líderes de jóvenes que están sentados allá te han enseñado cosas buenas persisten ellas continúan no sea parte de las cosas buenas que has aprendido y yo termino con esto puedes preguntarte a mi no me importa y si no decido y si mejor tomo la decisión de no decidir no voy a decidir bien no voy a decidir más no voy a decidir nada voy a dejar que lo que ocurra ocurra por suerte pues la respuesta es que si decides nada ya decidiste es malo porque no decidir en si es una decisión porque toda la vida esta compuesta de decisiones entonces que el in decida bien makes more choices decida leer la Biblia pero si viste una Biblia ahorita decida leer la Biblia cuando eras chiquita tus papás te la leían ahora te van a tocar a ti leer estudiar aprender y poner la práctica busque consejos buenos pregunte pregunte a gente que conocen de la Biblia ¿me enseñas más la Biblia? ¿me hablas más de Dios? aprenda a orar ¿cómo hablo con Dios? ¿cómo sé lo que Dios quiere? ¿cómo puedo tomar decisiones hablando con Dios? asistiendo a la iglesia hay quienes asisten a la iglesia deciden ir a la iglesia y hay quienes deciden no ir a la iglesia posiblemente aquí hay gente que dice yo he decidido no ir a la iglesia esa es la decisión que tomo pero aquí hay gente que también han dicho yo he decidido ir a la iglesia hay quienes han dicho yo no creo en Dios y otros aquí dicen yo si creo en Dios yo si acepto lo que Dios dice yo si obedezco a Dios ese es el más grande de los consejos que te doy esta noche acepte crea y obedezca en Jesús y dámosle perdón cuando nos vayamos y que nos enseñe el camino recto y si haces eso te prometo que Dios estará contigo te bendecirá y tendrás muchos años felices es lo que yo quiero para ti si ignoras mis consejos y decides no no los quiero pastor yo seguiré sirviendo al Señor porque esa es la decisión que yo he tomado mi familia y yo pero entonces no puedo prometerle las bendiciones de Dios y yo quiero poderle decir que si las bendiciones estarán contigo si tú escuchas el consejo de Dios decida por Jesús amén quiero hablar por ti si me acerco a ti el micrófono va a chiller entonces le va a tocar pues te doy yo te amo la conozco desde antes de nacer y lo que yo más quiero para ti al frente de todos nuestros hermanos y familia es la bendición de Dios en serio y yo quiero cuando los años pasan ya yo te vea más grande quizás no así pero en años poder decir que Lin tomó buenas decisiones escuchó los consejos y Dios la ha bendecido por muchos años quiero orar por ti que bonitas las olas oremos padre te doy tantas gracias por este momento tan especial que podemos con esta familia linda hermanos y hermanas de la iglesia familias de sangre hermanos de otras partes que nos acompañan aún virtualmente gracias por este momento especial que podemos celebrar con Kailin sus 15 años yo oro señor amado la bendición tuya para ella pero sé que la bendición viene por las decisiones que ella toma y por eso mis consejos oh Dios yo oro que Kailin los guarde en su corazón que reciba el regalo de la Biblia en serio y que tome la decisión de seguirte y conocerte más todos los días de su vida y señor si ella hace eso yo puedo garantizar que tú estarás con ella y tú la bendecirás la guardarás la cuidarás y la ayudarás todos los años de su vida gracias señor por esta fiesta que podemos tener con ella este entender que hay una transición que está ocurriendo dejando quizás la etapa de la niñez y entrando a la etapa de una jovencita una mujer adulta entrando señor amado a una nueva etapa de responsabilidades y compromisos y yo oro que ella delante de toda esta audiencia preciosa pueda tomar un compromiso contigo para mí Kailin ha sido muy especial la he visto tanto en la iglesia la he visto servir en tantas áreas están capaces de hacer mucho más señor yo oro que tú las sigas guardando cuidando y bendiciendo que bendiga nuestro tiempo al comer juntos los alimentos que con amor han sido preparados por la familia gracias señor amado por todas estas bendiciones de un lugar tan hermoso como este para poder celebrar los 15 de febrero pido tu bendición sobre los alimentos sobre nuestras vidas pero sobre todo sobre los cumpleaños y los años de vida te pide pido esta bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Dios te bendiga feliz cumpleaños te amamos mucho y pues ya el pastor le dio todos los consejos los mejores ¿verdad? pero quiero cantar esta canción podría cantarte más consejos pero en vez he decidido cantar una canción acerca de la fidelidad de Dios hoy celebramos la vida de Kailin y por supuesto eso incluye la fidelidad de Dios Dios ha sido pie ¿verdad? así que todos la vamos a cantar que se pueden poner de pie para que canten con nosotros ¿están listos? ¿qué bien? ¿qué bien? ¿qué bien? te consideramos familia y sabemos que ha sido solamente la bendición de Dios que nos permite verte crecer y dejar verte seguir creciendo en él te amo Dios tu bondad tu bondad nunca me falla ni existir en sus manos estar desde el momento que despierto y hasta la noche sé yo cantaré de la bondad de Dios Dios puede decir esta tarde en mi vida ha sido bueno Señor en mi vida ha sido tan tan bien cada aliento en mi ser yo cantaré yo cantaré de la bondad de Dios yo cantaré yo cantaré ¡Gracias! 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 Nos preparamos para poder hacer algo que se le ha llamado brindis, que es más que un deseo de corazón que todos los que estamos aquí le enviamos a Quilín. Y por ello hay una botellita verde en cada mesa y que es una bebida sin alcohol para tener la seguridad plena de que no se está haciendo nada, que no esté con el orden que la palabra del Señor nos enseña. Así que pueden ir destapando y para este momento invito a nuestra pastora Lidia Zamora de Rojas, quien viene para hacer este brindis y poder unirnos para luego. Entonces, venir al siguiente punto de la historia. Quiero invitarles a los papitos de Quilín para que ellos puedan pasar a lidar con la quinceañera, hermano Rosa, hermano Roberto. Puedan pasar por su copa y por favor pueden abrirlo a un pez, hermano, un permiso que necesitan. Gracias. 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 Invitamos a la mamita para que ella también pueda pasar Vamos a pedir a esta quinceañera que se pongan de pie y a todos ustedes voy a pedir también que se puedan poner de pie es un momento muy lindo para poder hacer un sueño y un gran extraquiseña Este es un momento muy especial porque creo que lo más importante es la palabra y los mejores consejos han sido dados pero este es un momento para desearles los mejores deseos a él que tenga salud que se ve en velocidad del cielo con sabiduría con mucha gracia con mucho favor y vamos a brindar todos en nombre de nuestra quinceañera en nombre de nuestra quinceañera vamos a brindar los compañeros nos damos la ropa y deseamos que Dios te va a decir salud deseamos vida deseamos salud deseamos gracia estabilidad un camino lleno de bendiciones y en los altos y los bajos la confianza la fuerza y la fortaleza del Señor para nuestra quinceañera que así sea ¿verdad? salud que bueno que bueno que momento también especial la recordación de 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 con sus quince años de vida les queremos anunciar que aquí a nuestra derecha está la mesa de los regalos y los sobres por favor aquí a nuestra derecha pueden eh estar pasando el momento de la comida para hacer ese dar ese detalle a nuestra quinceañera y ahora entonces nos vamos a preparar para la comida eh siéntense por favor vamos a a tener va a haber una participación de los muchachos pero va a ser más adelantico entonces creemos que la corte precisamente pueda pasar en primer lugar para tomar su su comida eh y entonces pueden estar listos luego para eh lo que va a ser eh su participación en esta hora eh entonces la corte puede pasar muchachos puede pasar para la comida ahí van a estar nuestros hermanos y van a estar ayudando para participar en este momento y y entonces la quinceañera la quinceañera estará pasando por las mesas para tomar la foto en cada mesa en esta hora para tener el recuerdo de los asistentes a este momento especial después entonces de tomar la foto cada mesa vamos a tocar ir para hacer villa y recibir la comida y le digan a senado entonces disfrutar de este tiempo en el que podemos compartir con los alimentos en el que ¡Gracias! 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 Un anuncio, esta cartita la encontraron en el baño de las damas, según la persona, la reconoce, entonces puede acercarse aquí y puede tomar su cartita que dejaron olvidada en el baño. Les recuerdo que aquí a nuestra derecha está la mesa para los sobres y los detalles que con mucho amor, cariño, le han, se le han traído a ti en sus 15 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Ajo porque hay un descanso! ¡S王 virtuele! estoy grabando el video mi papá y mi mamá dijo que grabar el video en los 15 y tenía que grabar y yo no me tocó dar anillos que yo sé que a todos los hermanos les toca dar anillos ¿Dónde va? No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.